¡Suscríbete al canal! Pues no son tontos, nunca han sido tontos, pero ahora menos. Ahora las generaciones nuevas opinan, exigen y entre más transparente y más real seas, más conectas. El éxito está en conectar. De hecho, por ejemplo, el sencillo nuevo de Así me decías, empezamos a pedir a través de Facebook y Twitter opiniones de cómo harían el video. Y nos llegaron ideas tan buenas que dijimos, bueno, ¿por qué no ustedes hagan el video con los recursos que puedan? Y el mejor video lo vamos a subir como el video oficial. Y bueno, la verdad es que les dimos poco tiempo. Hicieron unas cosas increíbles. Estamos ahorita revisando todos los videos que han llegado, pero nos han impactado. O sea, siempre sabíamos que teníamos los mejores fans, pero no sabíamos que eran tan talentosos. Hay cosas muy, muy bonitas. Los invitamos a que lo busquen. Pónganle así, me decía Rioroma en YouTube. Y van a ver muchos videos. Cada quien hizo su historia, de lo que entendió. Y pues nada, yo creo que el que tú le des oportunidad al seguidor, al fan, de que se exprese, de que te diga lo que él siente con tu canción, es importante. Entonces vamos a tomarlos en cuenta. Vamos a ver quién gana. Y nos ha gustado tanto que ahorita estamos planeando grabar un playback. Un playback de nosotros para que al video ganador se lo inserten y lo suban como video oficial. Yo creo que aparte de nuestro éxito ha sido eso. Nosotros estamos más cerca de los fans. Si pueden ver en las redes sociales y todo, cada vez que contestamos, sí somos nosotros. Y creo que eso siempre lo tendremos que mantener, siempre lo queremos hacer. Y es parte de nuestro éxito. Vas a un concierto de Rioroma y estamos más cerca de la gente. Nos gusta tocarlo, nos gusta saber qué piensan, por qué les gusta esta canción, cuándo se la dedican. Nos gusta que nos cuenten las historias y siempre estaremos cerca. Hablan de esta internacionalización de Rioroma y la gira que tuvieron hoy. Un poco más de la experiencia detrás del tema, así me decías, que es una experiencia personal, que lo lleva de pronto a que la mujer le diga que eres un perdedor y que tener ese miedo al compromiso que comentan, que también les ha hecho ganar más adeptos masculinos. Gracias. Bueno, dale. La primera pregunta. A ver, tú la primera. Sí, bueno, la primera pregunta. Aún no sabemos si va a ser incluida esa canción. Vaya, esa versión, ¿no? De poner con la original este dueto que llevábamos fin de semana. Sí va a estar en la edición especial, pero no a dueto. No, no, eso iba. No, 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 está. Va a ser una versión pop de la canción. Qué bueno que lo comentas. Va increíble, en Estados Unidos está sonando muchísimo. Está en los primeros lugares y sigue subiendo. Y bueno, no estuvo porque... La grabamos hace mucho tiempo. En realidad la grabamos cuando ganamos el premio Oye, nos fuimos de fiesta con ellos y ahí en la fiesta salió de que, ay, ¿por qué no hacemos una canción? Fue algo como muy natural y al otro día la grabamos y bueno, pues salió hasta hace poco. Entonces muchas cosas pasan así, ¿no? No se planean tanto, digamos. Lo bueno es que funcionó, que está sonando y bueno, ya veremos si la hacemos a dueto o no, pero sí será en versión pop para nuestro disco. Y pues tocando ese tema vienen cosas increíbles también, con gente de todos los géneros. Yo creo que también esa es una bendición que nos ha tocado, que nos han grabado gruperos, gruperos, Edith Márquez, Alejandro. De todos los géneros, la música pues es una, la música es, creemos nosotros en las buenas canciones, más que en algún género. Entonces, pues vienen cosas interesantes, todavía no las podemos contar todo, pero se han acercado a nosotros, gente que queremos y admiramos mucho, para hacer colaboraciones. Y siempre las haremos mientras sea natural, yo creo que es importante que sea algo bien natural, porque los fans de uno y de otro siempre opinan, siempre tienen que sentir lo real. Y bueno, cuando sea un hecho, se los vamos a contar, pero vienen cosas muy buenas, con nuestros amigos de Calibre 50, por ejemplo. Que el disco, por ejemplo, la canción de Otra Vida, la hice con él, con Edén. Entonces, seguimos componiendo y pues nada, yo me muero porque escuché lo que vi. Y lo de la canción de Alcibe, decías, pues la verdad es que todas las canciones son autobiográficas. Muchas veces he hecho canciones de lo que las mujeres dicen. Tú te estás peleando o estás reconciliándote y ellas tienen muchas frases. Las mujeres tienen algo especial, todas escriben bonito, no sé. Y dicen muchas frases, entonces tú como autor, pues vas recopilando información y luego cambias el género para cantarla como hombre. Sin embargo, bueno, esa canción pues le hice a una niña que no la supe querer, como todos nosotros. Yo creo que todos hemos sido perdedores de alguna mujer y todas las mujeres han tenido algún perdedor en su vida. Y me dijo frases muy fuertes, muy fuertes la verdad. Y me dijo, esa, ¿no? Nos la pasábamos increíble, pero me decía, qué lástima que para el verdadero amor se hace un perdedor. Cuando me dijo eso, sí se me quedó así muy grabado. Pero no lo puedes cambiar a femenino, ¿no? Como dices, perdedor en perdedora. No queda, no tiene la misma fuerza. Entonces lo que hice fue hacer la canción como un relato. Entonces hay gente que la entiende de muchas maneras. Pero ahora por los videos y todo, hemos visto que nuestros fans lo han entendido como es. Y la cantan en los conciertos durísimo, ¿no? De hecho, la canción iba a ser un tono más abajo. Y yo dije, no, esta canción la van a cantar las niñas. Entonces, súbele, ¿no? Súbele el tono porque yo cuando la oía, o sea, la escribí, las veía cantando la canción. Porque es, pues sí, el compromiso es algo muy real, ¿no? Hoy en día, pues, mucho, por desgracia. Y pues ya, así nació la canción, ¿no? Así me decías. Y bueno, pues la verdad que en los conciertos y todo vemos que está conectando muchísimo. Llegamos a primeros lugares en radio, sigue en el top de radio. Y yo creo que esto del video que la gente está haciendo, que las niñas, los fans, le va a dar como un segundo aire a la canción. Y también por ahí voy a subir la versión censurada. Hay una versión un poquito más fuerte y la voy a subir por ahí a redes sociales. Muy bien. Y lo de Aguascalientes, por favor. 30 de noviembre. Vamos a estar ahí al 30. Yo creo que independientemente de la cosa, siempre tenemos en mente que cada concierto, cada show de Roma es una oportunidad de cambiarle la vida a la gente en el sentido de, pues, hablar del amor, ¿no? De todas sus formas y maneras que interpretamos en esas canciones. Y sobre todo cuando hay una causa noble, ¿no? Como esta, pues, nos sensibiliza más, ¿no? A dar todo de nosotros. Seguramente va a ser una gran noche. Tenemos, pues, un show preparado para pasarlo muy bien con grandes... Pues con muchas canciones también nuevas. Siempre, todo el tiempo, estamos innovando el show, cambiando temas por otros porque tenemos la fortuna de tener muchos temas en voces de otros, de colegas que han estado, bueno, que más bien suenan en radio, ¿no? Que están todo el tiempo vigentes. Y todo el tiempo estamos cambiando el show. Así que, pues, seguramente para ese día en Aguascalientes vamos a llevarles algo nuevo. También canciones de este disco de Otra Vida que poco a poco vamos sumando al show, ¿no? Para que la gente conozca más canciones. Y como te digo, yo creo que cada show es bien especial para nosotros. Ahora que con esta no le causa lo disfrutaremos probablemente. Pero simplemente todos los shows, de verdad, pensamos en darle ese espacio, ese tiempo a la gente que olvide esos problemas y que realmente se involucre en el show y la pasa muy bien. Sí, antes de subir a cantar, pues, a veces hacen rituales, ¿no? Cada quien, las bandas o se toman algo, o gritan, o no sé. Nosotros nada más nos damos un abrazo y decimos, un día, un día que íbamos a empezar a cantar, en el primer o segundo show, Raúl, me dio un abrazo y me dijo, oye, pues vamos a salvar al mundo. Un ratito, vamos a salvar. Y eso es lo que siempre decimos. Y esa frase, pues, nos hace como predisponerte a entregar de verdad todo de ti. Porque a veces estás tan cansado, no has dormido, no has comido, ¿no? Que, pues, humanamente es natural que estés distraído, ¿no? Y esa frase nos hace recordar que hay gente que está ahí, que viajó de mucho tiempo, de lejos, que juntó como pudo para comprar su boleto, que incluso vendió algo, pidió prestado, y no puede, o sea, tienes que salir a darlo todo, siempre. Entonces, esa es la frase que le dio a Raúl y dijo, vamos a salvar al mundo. Y siempre antes de subir al escenario, es lo único que es, ni ni vocalizamos, ni nada. Nada más nos abrazamos y salimos a darlo todo. Tengo mi cuarto. Sí, la verdad es que nosotros sí soñamos mucho tiempo con tener esto, ¿no? Con lo que estamos teniendo en estos días, con los discos. A mí sí me emociona mucho, de verdad, que recibí este tipo de reconocimientos. En este momento los tenemos en un lugar muy especial, yo en mi cuarto, en lo personal. Y bueno, la segunda pregunta, lo de Frisbee y Chamoma. Pues siguen ahí algunos fans de, tanto de Frisbee como de Chamoma, nuestra carrera, pero no nos han llegado a pedir que montemos alguna canción en el show, quizá algún día, pero no creo, por el momento estamos muy enfocados en Riroma. ¿Cuál era la otra? ¿Qué eran las canciones por ahí? ¿Y podrían ser? ¿Qué podrían ser? De hecho ahora en el show tenemos un momento en el que cantamos lo que la gente, o sea, lo que la gente pida, porque ya, gracias a Dios y a todo, pues tenemos ya muchas canciones que fueron sencillo y tenemos que cortar algunas, ¿no? Ahora está el sencillo de OV7 que nos encanta, además yo tuve la oportunidad de conocerlos hace mucho. Yo empecé, me vine al DF a los 13 años para estar en Onda Vaselina, ¿no? Entonces los conocí hace mucho y tenemos un vínculo ahí con cariño, sí, la verdad, ¿no? Los quieren mucho. Entonces ahora que ellos cantan nuestro tema, pues es muy bonito. Y Pandora, ¿no? Cosas que no, la otra. Cosas que nunca. Sí, bueno, cosas que nunca te dije también, que ahora la grabó la arrolladora y probablemente la van a abrir por todos lados después. Se solicita un amor, de Pandora, una canción que nos súper encanta. Y bueno, pues en el show tenemos ese momento de cualquiera, ¿no? Y seguramente meteremos alguna de Chao Mama, por ahí una que se llama Con Quien Estés, que está muy buena, no sé. Es muy padre, es muy padre lo que estamos viviendo. Vemos que la gente vuelve parte de su vida de nuestras canciones y no podemos hacer otra cosa más que agradecérselos cantando. Bueno, ¿qué sienten ser nombrados como cantadores del amor o, bueno, que la gente... ¿Cuántas canciones va a ser un concierto completo? Sí, completo. ¿Cuál es un concierto completo? Vamos a estar junto con Patti Cantú en ese mismo día. Y bueno, es un show completo quizá un poquito más corto por cuestión de tiempos y logísticas, ¿no? Y también no tendrán a la gente esperando, ¿no? Y el cambio de set y todo, pero lo sí le vamos a dar, pues, parece que lo mejor del programa en cuanto a canciones, en cuanto a producción. Nos emociona mucho también ir con Patti, que igual es una gran amiga. Y va a ser un gran día, va a ser un gran día. Apenas tuvimos una conferencia de la Feria de Acapulco y nos da mucho gusto, pues, todo este movimiento que está dándose al lado de, pues, todos los malos momentos que pasaron allá en Acapulco, ¿no? Nos da mucha ilusión ir a darle los buenos momentos a toda la gente que, de repente, pues, bueno, que estuvo afectada y que sigue afectada. Y, bueno, vamos con mucha ilusión de hacer un buen rato. Aprovechamos que están aquí para invitar a la gente a Acapulco. Ya está listo para recibir a todos. Y, bueno, sí, el gobierno y la gente involucrada están haciendo una gran feria. Así que vayan, vayan a vernos a nosotros, a Patti. Además, ese día vamos a estrenar una canción nueva que va a estar completa, por fin, en la edición especial. Y vamos a cantar con Patti. O sea, vamos a hacer algo padre ahí con ella. Yo creo que a la gente le gusta eso, que nos vea la interacción de sus artistas. Así que estamos preparando algo padre. Y esa canción también va a ser bien importante para el año que entra. Así que los esperamos. Pues, muchas gracias a José Luis, a Raúl. Vamos a hacer un aplauso. Muchas gracias, de verdad, a ustedes. Sabemos que esta ciudad es una locura. Y que estén aquí, de verdad, se los agradecemos mucho. Ayúdenos a que todo mundo sepa que vamos a estar el 20 de febrero en el auditorio. Que este disco está increíble, tienen que escucharlo. Y, bueno, pues que nos sigan en Twitter, arroba riorromamx. Y en Facebook, riorromamx. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.